Música Siguiendo yo a Cristo, yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo, yo quiero vivir Yo nunca pensaba en la vida de Cristo Porque no sabía amar en verdad Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Música Amigo rendido, entrégate a Cristo Convence tu alma sin duda de él Un día tan triste, oí su palabra Que dijo a mi alma, busca a tu Dios Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Si yo amo el mundo, tendré que morir Porque yo sin Cristo no puedo vivir Música Música